¿En qué puedo servirte, corazón? Dime qué quieres, no llores, por favor Que las lágrimas de tu alma me lastiman Las heridas con traición de dolor Que las lágrimas de tu alma me lastiman Las heridas con traición de dolor No llores, corazón, no llores Vida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón, no llores Vida de mi vida, amor de mis amores Tú borraste de mi vida aquel dolor Y secaste la amargura que hay en mí Porque tratas a mi vida con calor Y de pronto me haces llorar de emoción Porque tratas a mi vida con calor Y de pronto me haces llorar de emoción No llores, corazón, no llores Vida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón, no llores Vida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón, no llores Vida de mi vida, amor de mis amores No llores, corazón, no llores Vida de mi vida, amor de mis amores Vida de mi vida, amor de mis amores Gracias.